Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Antes de morir me quiero darme un beso así del alma ¿Cuánto han amado así? ¿Cuánto han amado así? Tienen leopardo un amigo En su monte seco, seco y seco y pardo Yo tengo más que el leopardo, sí, porque yo tengo buen amigo ¿Cuánto han amado así? ¿Cuánto han amado así? En Guajon and Ice 1258 en Guantanamo, Guantanamo Bay ¿Cuánto han amado así? ¿Cuánto han amado así? En Guantanamo Bay, Guantanamo Bay, Guantanamo Bay ¿Cuánto han amado así? ¿Cuánto han amado así? ¿Cuánto han amado así? Guantanamo Bay, Guajira, Guantanamo Bay I was born in 1958, in Guantanamo Bay When I opened my eyes, here there was the U.S.C. I learned to know, I learned to end the R.C. in Guantanamo Bay So I lost my friend You don't have my life You are my, my number ¡Gracias! 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 ¡Gracias!